Acá estoy esperando que alguien del Gobierno Nacional me diga cuál es el plan para recuperar el empleo que se está perdiendo. No el empleo que se está perdiendo, lo que está sucediendo con los despidos, porque estamos hablando de familias que se quedan sin sus ingresos, estamos hablando de personas de carne y hueso que se quedan en la calle. Entonces, lo que yo quiero saber es qué está planeando el Gobierno Nacional en torno a... Hoy la noticia son los 700 trabajadores de TELAM, lo cual ya de por sí puede marcar una inseguridad jurídica con juicios al Estado, que pueden ser también millonarios, es decir, que el ahorro ahí no se produciría. Pero hablo también de 150.000 despidos entre directos e indirectos en el sector de la construcción, que es uno de los motores de la economía en la Argentina. Estoy hablando de la paralización de la planta de Hacindar, una de las más importantes que tenemos en la provincia de Santa Fe, en la zona de Villa Constitución. Vaya uno saber hasta cuándo, por el momento ese, por 30 días. Estoy hablando de una caída en las ventas en FIAT del 33% en el último mes registrado. ¿Y esto en qué va a derivar? ¿Por dónde se va a ajustar? Ya sabemos cuál es el hilo que se corta por lo más fino. 26.000 puestos menos en el sector privado. Y esto no son números, insisto, son personas. Esto es lo que va a derivar en un aumento del desempleo que ya en cualquier momento lo vamos a ver registrado en las estadísticas. Pero no me quiero quedar solo en las estadísticas, porque es muy fácil para el militante libertario, o el que todavía confía en este gobierno, decir, si son personas idóneas van a conseguir trabajo en otro lado. ¿En dónde? Porque si nos vamos a empezar a golpear por conseguir trabajo, los puestos cada vez son menos, porque las empresas se están achicando, porque ahora se le viene el tarifazo de los servicios que tienen que ver con la energía eléctrica, con el gas, y la eliminación completa de los subsidios va a derivar en que tengan que ajustar las empresas PYMES, sobre todo en trabajadores registrados. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir trabajo si cae todo, cae la actividad, cae la recaudación misma del Estado? ¿Por dónde vamos a empezar a conseguir más trabajo? Lo que me gustaría que me digan es dónde está esa salvación que supuestamente, tras atravesar los meses de marzo y de abril, va a comenzar a surgir por arte de magia o por las fuerzas del cielo en la Argentina que va a provocar que haya cada vez más puestos de trabajo. Hoy tenemos miles de, cientos de miles de despidos que además se suman a la licuación absoluta de los salarios de trabajadores registrados y ni hablar de lo que está sucediendo en la economía informal. Entonces, a mí me gustaría saber dónde está eso que supuestamente nos va a beneficiar a todas y a todos a partir del mes de mayo. Yo me voy a quedar esperando. Y espero que haya también grandeza en reconocer, ya que el gobierno mismo es el que está llamando a un gesto de humildad y de grandeza para sentarse a discutir el pacto de mayo, el día 25, en la fecha patria más importante que tenemos en Argentina. Espero yo también el gesto de grandeza. Si no ocurre que haya un rebote de la actividad de parte del gobierno nacional, debe decir, bueno, nos equivocamos. Quizás el camino deba ser otro. Si es al revés y si el gobierno logra que acá a fin de año tengamos más empleo registrado, yo también voy a ser, desde mi humildísima posición, el primero en reconocer que así fueron las cosas. Yo, por ahora, la verdad, no la veo. Gracias.